Mi Primer Catecismo Novenas de Aguinaldos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que le diste a tu hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre, en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno a Él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado. Te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Que dispongas nuestros corazones, con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día noveno Niño Jesús, nace también en nuestros corazones, para que podamos regalarle a otros el amor que Tú nos muestras día a día. Ayúdanos a reflejar con nuestra vida, Tu abundante misericordia. Amén, amén y amén. La noche ha cerrado del todo en las campiñas de Belén. Desechados por los hombres y viéndose sin abrigo, María y José han salido de la inhospitalaria población y se han refugiado en una gruta que se encontraba al pie de la colina. Seguía a la reina de los ángeles, el asno que le había servido de cabalgadura durante el viaje. Y en aquella cueva hallaron un manso buey, dejado ahí probablemente por alguno de los caminantes que había ido a buscar hospedaje en la ciudad. El divino Niño, desconocido por sus criaturas, va a tener que acudir a los irracionables para que calienten con su tibio aliento la atmósfera alada de esa noche de invierno y le manifiesten con esto su humilde actitud, el respeto y la adoración que le había negado Belén. Pero ha llegado la medianoche y de repente vemos dentro de ese pesebre, antes vacío, al divino Niño esperado, vaticinado, deseado durante cuatro mil años con tan inefables anhelos. A sus pies se postra su Santísima Madre en los transportes de una adoración de la cual nadie puede dar idea. José también se le acerca y le rinde el homenaje con que inaugura su misterioso e imperturbable oficio de Padre Putativo del Redentor de los Hombres. La multitud de ángeles que descienden del cielo a contemplar esa maravilla sin par deja estallar su alegría y hace vibrar en los aires las armonías de esa gloria en las alturas, que es el eco de adoración que se produce en torno al trono del Altísimo, hecha perceptible por un instante a los oídos de la pobre tierra. Convocados por ellos, vienen en tropel los pastores de la comarca a adorar al recién nacido y a presentarle sus humildes ofrendas. Ya brilla en Oriente la misteriosa estrella de Jacob y ya se pone en marcha hacia Belén la caravana espléndida de los Reyes Magos, que dentro de pocos días vendrán a depositar a los pies del Divino Niño el oro, el incienso y la mirra, que son símbolos de la caridad, de la oración y de la mortificación. Oh adorable niño, nosotros también, los que hemos hecho esta novena para prepararnos al día de nuestra Navidad, queremos ofrecerte nuestra pobre adoración. No la rechaces, ven a nuestras almas, ven a nuestros corazones, llenos de amor. Enciende en ellos la devoción a tu santa infancia, no intermitente ni solo circunscrita al tiempo de tu Navidad, sino siempre y en todos los tiempos, devoción, devoción, que fiel y celosamente propagada nos conduzca a la vida eterna, librándonos del pecado y sembrando en nosotros todas las virtudes cristianas. Oración a la Santísima Virgen Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiese por Madre Suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hacen esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh, Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que lo aguardaste. Para que nos hagas menos indignos de verte, amarte y adorarte por toda la eternidad. Amén, Amén y Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén y amén. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan soberanos misterios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al divino niño me abraces en fervorosos deseos de verte y recibirte sacramentalmente mientras en su divina esencia te veo y te gozo en el cielo. Amén, amén y amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén, amén y amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. ven, ven, ven ven a nuestras almas, ven, 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 ven ven a nuestras almas, nos subven, ven a nuestras almas, No tardes tanto, no tardes tanto, decídeme Un sapiencia suma del Dios soberano Que a infantil alcance, te rebaja sacro Oh divino niño, ven para enseñarnos La prudencia que hace verdaderos sabios Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas, decídeme Ven, 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 ven a nuestras almas, decídeme Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, decídeme Oh Adonai potente, que Moisés hablando De Israel al pueblo, diste los mandatos Ah, ven prontamente, para rescatarnos Y que un niño débil, muestre fuerte el brazo Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas, decídeme Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, decídeme Oh, raíz sagrada de José que en lo alto presenta al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven a nuestras almas, ven ven a nuestras almas, no tardes tanto. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas de Regio Palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes tanto. Oh, lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da al mísero amparo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Rey de las Naciones, Emanuel Preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas, con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, ven no tardes tanto. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. No tardes tanto, no tardes tanto, ven no tardes tanto. Ábranse los cielos, y llueva de lo alto. Viene chorrocío como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado Luce Dios estrella, brota flor del campo Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven que ya María previene sus brazos Dos un niño vean en tiempos cercanos Ven que ya José con anhelo sacro Se dispone a hacerse de tu amor sagrario Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, ven ven, ven Ven a nuestras almas, ven ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Del débil auxilio Del doliente amparo Consuelo del triste Luz del desterrado Vida de mi vida Mi dueño adorado Mi constante amigo Mi divino hermano Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven ante mis ojos de ti enamorados Ven ante mis ojos de ti enamorados besé ya tus manos, prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oración al Niño Jesús Acuérdate, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos nuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en Ti, oh Jesús, que eres la misma verdad. Venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a Ti, oh Niño Omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de nuestra divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Suscríbete a este canal para más videos. Que sueñes con los angelitos. Gracias.